Sobre valores vamos a hablar ahora, como decía Leopoldo, y lo vamos a hacer con el entrenador más laureado de la historia del tenis mundial. Tony Nadal, esto no lo ha contado Leopoldo, pero Tony Nadal suele decir que si en lugar de haber enseñado a su sobrino Rafael tenis, le hubiera enseñado cualquier otra disciplina, habría utilizado básicamente los mismos valores, porque al final su método está basado, es un reflejo de cómo entiende él la vida. Tony, me gustaría, si no te importa, que me acompañaras ya, porque al final su historia, esa historia que ha compartido durante 27 años y 75 títulos, que se dice pronto con Rafael, esa historia que habéis compartido, al final a todos nosotros nos va a dar muchas claves sobre cómo gestionar talento, gestionar la incertidumbre, gestionar el cambio, que decía también Leopoldo, pero también, bueno, cómo mantener la mentalidad, pero tú dices, suelo repetir, que todo se puede aprender, todo se puede aprender. Bueno, yo creo que todo se puede entrenar, ahora yo creo que esta frase es incompleta y debería ser, todo se puede mejorar y eso debería ser nuestra razón de ser, porque creo que es la característica fundamental, la diferencia entre el mundo animal y nosotros, es la capacidad de mejorar. Pues si te parece, yo te voy a dejar, él va a hablar durante 30 minutos, pero ahora os cuento, vamos a reservar 10 minutos, para que luego vosotros, pero desde ya, podéis lanzar las preguntas que queráis con el hashtag AlmohadillaOracleDigitalSP18 y luego él os las responde durante 10 minutos. ¿Toni? Perfecto. Bueno, está claro que me han presentado, pero la clave del éxito de Rafael para nada depende de mí, estoy seguro que si en vez de entrenarle yo le hubiera entrenado otro, probablemente lo habría hecho bastante mejor, probablemente habría aprendido a sacar, que yo no conseguí enseñarle y supongo que no habría hecho el drive por aquí, lo habría hecho, bueno, esto no me lo debe a mí porque mis hijos siempre me preguntan, ¿cómo le dejas pegarle a Rafael así? O me preguntaban cuando yo le entrenaba. Bueno, yo voy a contar un poco nuestra historia, que es bastante simple, es la suma de dos historias, es la de Rafael y la mía y un objetivo común, que era llegar a lo más alto. Yo nunca entendí mi trabajo sin objetivos, yo nunca entendí hacer las cosas sin tener un objetivo final para hacerlas. Yo creo que es fundamental en la vida tener objetivos y eso es lo que yo le propuse a Rafael desde ya muy corta edad, cuando vi que él tenía bastantes, bueno, cuando vi que tenía posibilidades, cuando vi que tenía unas buenas habilidades. Es cierto que con siete años dije que sería campeón de España, se lo dije a mi hermano, evidentemente, no lo fui a pregonar porque se hubieran reído de mí y lo dije porque yo tenía antes un jugador que era el segundo mejor de España, Alevín, y veía que Rafael era mejor. Entonces yo ya desde aquel entonces yo iba con una idea clara, era tener un objetivo muy alto. A mí no me hubiera importado para nada no alcanzar aquel objetivo porque nunca hubiera supuesto para mí un fracaso. Yo el fracaso es, evidentemente, hubiera sido no intentarlo. Ahora bien, aquellos objetivos, aquel objetivo, yo lo mezclé siempre con objetivos a corto plazo porque yo creo que es fundamental. Los objetivos a largo plazo no te invitan mucho al trabajo y el objetivo a corto plazo, al menos en nuestro caso, tiene que, esto está reñido a veces con el mundo de la empresa, yo creo que el objetivo a corto plazo tiene que ser asequible. No puede ser un objetivo demasiado difícil porque si no tienes solo la sensación de empatar. Y yo creo que la sensación de empatar no va bien. El objetivo tiene que ser asequible y evidentemente renovable. A medida que vas avanzando, vas renovándote los objetivos. Pues yo, como decía, yo tenía muy claro el objetivo. Evidentemente el objetivo era ganar Wimbledon, Roland Garros o ser el número uno. Pero el principal objetivo siempre fue mejorar, mucho más que ganar. ¿Por qué? Porque yo pensé o pensaba que mejorando seríamos capaces de alcanzar el éxito. Yo creo que todo objetivo tiene que tener un punto de partida. Porque evidentemente tú sabes dónde quieres ir, pero tú tienes que saber de dónde vas. Hoy en día yo creo que esto lleva muchas veces a la confusión, al menos en nuestro ámbito, cuando hablamos con los jóvenes de hoy en día y con la metodología que se emplea. Mi punto de partida siempre fue el mismo. No somos lo suficientemente buenos. Eso está reñido con la psicología deportiva, que tú tienes que dar constantemente autobombo y tienes que dar mensajes de autoconfianza, tienes que hacerle creer al jugador que es muy bueno. Y al final, ¿qué pasa? Pues al final pasa lo que suele pasar, que los resultados te demuestran la realidad. Yo siempre preferí empezar con una realidad diferente. No somos suficientemente buenos. Yo recuerdo hace muchos años una chica que entrené, que me preguntó en un momento dado por qué fallo. Y yo le dije, yo creo que fallas porque no sabes. Ahora a partir de aquí vamos a buscar la solución. Yo siempre creo que hay solución. Lo mismo hice con Rafael. Y lo he hecho toda la vida, toda la vida le he dicho lo mismo. Toda la vida le he hecho saber que no era suficientemente bueno, pero no solo suficientemente bueno para alcanzar el objetivo final, sino para alcanzar los objetivos diarios. Porque yo creo que uno lo tiene que saber. Yo recuerdo hace años, antes de jugar una final contra este, no sé, un tío muy joven, suizo. Jugábamos allí en Monte Carlo. Debería hacer tiempo que se tendría que haber retirado, pero no se retira. Bueno, pues teníamos que jugar contra él. Y Rafael, una hora antes del partido, me preguntó, bueno, antes siempre hablábamos, ¿cómo ves el partido? Me dijo en esta ocasión. Y yo le dije, ¿cómo lo veo? Pues lo veo francamente difícil. Federer tiene el drive mejor que el tuyo, el revés es mejor que el tuyo, la volea es mucho mejor que la tuya. Y cuando fui a decirle, y en el saque no hay color, me dijo, para, 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 para. Vaya moral que me das para salir a la pista. Y yo le dije, bueno, si quieres yo te puedo engañar, pero dentro de un rato Federer no te va a engañar. Más vale que sepas a lo que nos vamos a enfrentar. A partir de aquí busquemos soluciones. Yo soy un convencido, yo creo que siempre hay soluciones. Yo en esta ocasión le dije, bueno, juega cada punto como si fuera el matchball. Juega cada punto como si te fuera la vida en ello. Juega cada punto pensando en el final, que tú puedes conseguirlo al final. Bueno, al final ganó. También es cierto que era en pista de tierra. Pero, bueno, yo creo que siempre hay soluciones. A mí el hecho de no saberme suficientemente bueno nunca me preocupó más de la cuenta. Porque yo creo que no es bueno engañarse, es bueno saber la realidad. Creo que para Rafael le era bueno saber la realidad. Y como decía, a mí no me preocupó el que en un momento dado Rafael no era suficientemente bueno. Yo siempre tuve la confianza de que él sería muy bueno. Por dos razones. Primero porque veía sus capacidades y en segundo lugar porque soy el tío. Y como tío quería pensar que él sería muy bueno. Aparte, no concibo nunca trabajar bien si uno no tiene confianza en conseguir lo que se propone. Toda la vida, como decía, pensé que Rafael sería muy bueno. Hace años, estando en casa de Carlos Moyá, Carlos Moyá me preguntó ¿Firmarías en un futuro que Rafael fuera un albercosta? Albercosta había acabado de ganar Roland Garros. Y yo le dije, bueno, era el número 7 del mundo. Le dije, no, no, yo no firmo. Yo creo que Rafael va a ser mejor. Él quedó sorprendido de mi contestación y acto seguido me preguntó ¿Firmarías que fuera un Carlos Moyá? Él había sido número uno del mundo. Había ganado Roland Garros, había hecho final en Australia. Yo estaba en su casa y le dije, hombre, que sea Carlos Moyá pues lo firmo. Lo firmo, lo firmo, venga, lo firmo, claro, tal, pero cuando abrí la puerta para irme, o para irnos, estaba con Rafael, le dije, para nada lo firmo, faltaría más. No, tranquilo, mi meta siempre era estar bastante más arriba. Siempre pensé que Rafael podría estar más arriba. Yo creo que esto es fundamental. Yo, ¿qué he hecho en todos estos años? Pues yo ha sido siempre buscar un punto de insatisfacción cuando las cosas iban bien, no cuando las cosas han ido mal, para que me estimulara o que estimulara a Rafael a seguir trabajando. La primera vez que quedó campeón de España, yo llamé a la Federación Española de Tenis cuando él tenía unos 11 años, y me hice enviar la lista de los últimos 25 campeones de España y aproveché en una comida familiar para rebajar la euforia. No recuerdo los nombres, pero el tema era más o menos Miguel Pérez, le conoces, no, campeón de España como tú. Juan Sánchez, le conocemos, no, campeón de España como tú. Alex Corregg, este sí, lo vamos a apuntar aquí. Bueno, de los 25 al final había 4 o 5 que en un futuro habían sido buenos. Pues le dije, mira, esta es la probabilidad que tú tienes de ser bueno. Un 20%, un 25%. Ahora, de ti depende que estés en esta lista o que estés en la otra. Tú decidirás. Lo mismo le hice cuando ganó su primer Roland Garros, que otra vez le fui con la misma lista. Le dije, antes que tú, distintos jugadores también ganaron un Grand Slam y todos nos creímos que ganarían más. No ganaron ninguno más. Tú sabrás lo que quieres hacer, si quieres seguir por este camino o ya te conformas con lo hecho. Otra vez, siempre es lo mismo, es seguir trabajando. Durante todos estos años, ¿en qué he basado yo mi trabajo? Yo he basado mi trabajo sobre un método muy simple. Yo me he dejado guiar por mi sentido común y por mi lógica. He procurado hacer las cosas simples. A mí no me gusta complicarme la vida, no me gusta hacer teorías estrafalarias, no me gusta... A veces cuando me he ido a simposios que me han invitado, siempre he pensado, esta gente se va a llevar una desilusión cuando me escuche. Porque al final, lo que yo cuento es bastante simple. Yo creo que hoy en día hay un poco, una tendencia a exagerar las cosas y a buscarle tres pies al gato. Yo procuro no hacerlo, procuro. ¿Cómo funcioné yo? Yo funcioné de una manera muy simple. Yo intenté mirar o observar qué es lo que se necesitaba para ser un buen jugador y después mirar las características de mi sobrino. Y a partir de aquí intentar combinarlo. Evidentemente no hay un solo camino que nos lleve a Roma. Ahora bien, tampoco todos los caminos te llevan. Yo creo que uno tiene que saber las características que tiene su jugador y a partir de aquí intentar desarrollarlas bien. Esto es lo que hemos hecho toda la vida, sin complicarme más de la cuenta en lo que teníamos que hacer. Yo en muchas ocasiones que he escuchado gente que me decía esto y lo otro. Yo la verdad no concibo tanta cosa. Yo entiendo que en el mundo del deporte, en nuestro caso, si el rival está en la derecha, tú procuras tirársela a la izquierda. Si le puedes pegar más fuerte, así lo tienes que hacer. Si te falla el drive, practicas de drive y si te falla el revés, entrenas el revés. Evidentemente que tú tienes que estar, hoy que hablamos de innovación, tú tienes que estar atento a las innovaciones. El mundo cambia y lo que era válido cuando nosotros empezamos ha dejado de ser válido hoy en día. Los materiales cambian, los sistemas de entrenamiento cambian, hay gente que viene y que te pone las cosas un pelín más difícil. Por eso tú tienes que estar atento a estos cambios que se están produciendo. Pero yo creo que tienes que estar atento a estos cambios sin perder la esencia de lo que para ti ha sido esencial. Yo creo que en muchas ocasiones lo que yo he vivido en estos años es que a veces, ahora digo en estos años finales sobre todo, bueno, también ya pasaba antes. Que a veces el buscar tres pies al gato, el buscarle explicaciones donde no las hay, al final te confunden y empiezas a dar valor a lo superfluo, con lo cual restas valor a lo que es esencial. ¿Qué es lo que nos hace ganar? Lo que nos hace ganar rara vez es lo superfluo. Es cierto que cuando uno es un gran jugador tiene que estar mirando la alimentación, tiene que estar mirando, yo qué sé, pequeños detalles para ganar este tanto por cien reducido, que a lo mejor le va a ayudar a marcar una diferencia. Pero yo creo que nunca en la vida tú tienes que perder la idea de qué es lo esencial. A veces a nosotros nos ha pasado cuando hemos perdido, a veces hemos ido a buscar la solución donde no estaba. Hemos ido a ver el problema donde no estaba. Hace años, recuerdo, estábamos en Lyon y hasta allí se trasladó el jefe mundial de Nike, de tenis. Habían renovado a Rafael por una gran cantidad de dinero y supongo que vinieron allí para ver si la inversión que habían hecho con él era la correcta. Nos invitaron a cenar, no sé si los de Oracle lo son, los de Nike no eran muy espléndidos. Nos invitaron a cenar a una pizzería. Durante la cena Rafael se comió dos pizzas. Bueno, comentamos que al día siguiente nos íbamos a jugar a golf, después de entrenar, claro. Bueno, nos despedimos, al día siguiente golf, entreno golf, entreno al otro día, entramos a jugar el día del torneo y tal como entramos, salimos, nos metieron una paliza, 6-3, 6-0, a los 10 minutos me llama el manager de Rafael que había recibido una llamada del director de Nike quejándose de la falta de profesionalidad de Rafael. Eso era que no cuidaba la alimentación y se distraía con el golf. Eso era la causa de la derrota. Unas semanas más tarde, yo le dije, bueno, no sé si era así, pero nos lo vamos a pensar. Unas semanas más tarde vinimos a jugar a Madrid y Rafael siguió en la misma tónica, siguió jugando bastante mal, perdió con Correggie que estaba medio retirado, había que buscar otra vez cuál era el problema de tanta derrota. En esta ocasión, un cónclave, el médico de la federación, el padre, el manager, el preparador físico, Rafael y yo, ¿cuál era el problema? Pues el problema era que Rafael perdía demasiadas energías antes de salir a la pista. Esto era que jugaba a ping-pong y a billar conmigo. Antes jugábamos a fútbol antes de salir a jugar. Bueno, otra vez dije, no sé si era así, pero nos lo vamos a pensar. Nos lo pensamos y unas semanas más tarde jugó la final de la Copa de Ibis, le ganó al segundo jugador mundial. Al poco tiempo se convirtió en el segundo jugador mundial él y a partir de aquel momento las dos pizzas pasaron a ser necesarias porque él corría mucho. El golf dejó de ser una distracción y le iba muy bien por el relax porque después de tanto estrés le iba bien relajarse y de las energías perdidas nunca más se supo. La realidad suele ser bastante más simple. La realidad es o bien que no eres suficientemente bueno o bien que no entrenas suficientemente bien. Esto es lo que pasa cuando tú le das demasiado valor a lo externo. Yo creo que esto también pasa a veces, siento no estar en consonancia total con vosotros, cuando le das demasiada importancia a la tecnología. Hoy en día la tecnología rige. También en nuestro caso en el deporte nos ayudo. Hoy en día tienes estudios biomecánicos, tienes evidentemente estudios de todo tipo, tú sabes todas las estadísticas por dónde falla el rival, si golpea de drive, si el revés lo hace, no sé de qué manera, lo tienes todo estudiado. Ostras, y parece ser que esto te debería ayudar, evidentemente, porque tú tienes un conocimiento mucho más exhaustivo de lo que pasa. Es posible que esto sea así. En nuestra academia, en la academia de Rafael Nadal, también usamos tecnología, creo que usamos tecnología vuestra también para entrenar. Y teóricamente debería ir muy bien. ¿Qué pasa? A nosotros la tecnología creo que nos ha hecho ganar, nos ha ayudado a ganar. ¿Y cómo nos ha ayudado a ganar? Pues probablemente haciendo que los jóvenes sean peores. Cuando nosotros llegamos al circuito profesional, los mejores del circuito profesional cuando llegamos eran, desgraciadamente, él ya estaba allí, Federer, 21 años, Hewitt, 20 años, Nalbaldian, 21 años, Coria, 21 años, Rodic, 20 años, después estaba Ferrero, 23 años, Safin, 24 años, estos eran los mejores. Hoy en día, los mejores son Federer, 36 años, Rafael, 31 años, hasta hace poco David Ferrer, Berdich, Djokovic, Murray, con 30 años, Songa, 32, bueno, estas edades. Es curioso que esta gente con esta tecnología, con todo esto que le ha ayudado para ser mejor, no haya ningún joven. Y esto es lo que han posibilitado también que la carrera de estos jugadores que he nombrado haya durado tanto, porque no han tenido un relevo. El relevo natural que había sido toda la vida, que es que los jóvenes te desplazaban, curiosamente en nuestro campo no ha sido así. Sí, alguna explicación tiene que tener. Y yo entiendo que la explicación es que a veces se ha olvidado qué es lo que es esencial. Al menos en nuestro campo, lo esencial no es ni lo que comes. Yo estaba el otro día en Bosnia haciendo un cursillo de entrenador y cuando acabé mi perorata, pues turno de preguntas y un entrenador serbio me pregunta ¿qué come Rafael? Yo le dije no tengo ni idea. Ni me ocupa ni me preocupa. Dije, ah, no, no, pero es la comida a lo que le ha hecho el cambio a ser número uno otra vez. Yo le digo, pues no lo sabía. Dije, no, no. Y él me dice él está más delgado. Le dije, pues ahora me entero. Y él me dice, mira, igual que Djokovic, cuando Djokovic empezó a comer sin gluten, nos empezó a ganar y nos ganó a todas las finales en el 2011 y él lo atribuía al gluten. Y yo le dije, me extraña que tú como entrenador des valor a lo que a lo que comes en vez de que des valor a tu trabajo. Pero le dije, es tu decisión, haz lo que quieras. Pero le dije, pero te voy a decir una cosa. Yo tengo un hijo que juega al tenis y que come sin gluten y no me tira una puñetera bola dentro. Me las tira todas fuera. Digo, no debe ser el gluten. Esto es lo que pasa cuando tú le das valor a lo que no tiene tanto valor. Es verdad que la tecnología nos ayuda, nos ayuda a nosotros. Yo miro estadísticas, miraba, pero no es lo esencial. Yo creo que lo esencial siempre ha sido esto. Nos pueden poner un vídeo y espero que siga siéndolo. para todo el mundo. Gracias. 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 A China y en China. A China y en China ganó en Pekín ganó el torneo le ganó al dos del mundo al cuatro y al cinco creo y en cambio en en Estados Unidos perdió con el veintidós no sé qué número era y cuando regresó yo recuerdo que le dije oye por cierto en Pekín jugaba con las mismas bolas en Pekín le dije por cierto en Pekín con qué bolas jugabais y me dijo no con las Wilson medio avergonzada le dije allí en Pekín cogen efecto las bolas siempre lo mismo es muy fácil buscar excusas yo entiendo que la vida es fundamental oye esto es lo que hay con esto tengo que trabajar cuando Rafael tenía todos estos problemas yo siempre le decía lo mismo no podemos hacer más esto es lo que hay intenta solventar la papeleta con lo que tenemos pero yo creo evidentemente por una capacidad natural de Rafael pero yo creo que la forma de entrenar una forma de entrenar donde el esfuerzo era básico era fundamental donde en muchas ocasiones yo le hice entrenar en pistas en malas condiciones con bolas en malas condiciones yo le decía hoy entrenamos una hora y media y Adrede alargaba el entrenamiento una hora más para que él tuviera la sensación de que esto no se acababa y tenía que resistir yo creo que todo esto es lo que le ha ayudado también a ganar cierto que la técnica ayuda evidentemente a Federer sobre todo pero yo creo que el carácter la aptitud es muy importante pero creo que la mayoría de los casos en el 90 y pico por ciento de la gente es la actitud lo que te hace ganar hay unos cuantos elegidos que ganan por un don natural pero yo creo que la inmensa mayoría de gente ganan por actitud eso es lo que he intentado yo que Rafael tuviera siempre actitud y esto es lo que deseo para un futuro que la gente tenga actitud porque yo creo que ganar a través de la actitud te da una satisfacción muy superior a ganar sólo por un don natural muchas gracias muchas muchas gracias Toni lo prometido es deuda así que empezamos con el tie break de las preguntas muy bien no sé si lo has escuchado a quien te ha sonado ese saque no podía tenerlo todo controlado pero venga van a ser diez minutos que vamos a ir poniendo en el marcador si te parece pero en esta ocasión voy a pedir que sea susana rodríguez que es la directora de desarrollo de negocio de oracle quien te haga las preguntas va a haber alguna suya va a ver también esas preguntas que habéis lanzado todos a través de twitter así que yo os dejo como juez de silla y dejo que sirve al saque a susana rodríguez y al resto tony nadal ya se ve que yo no sé sacar que no he enseñado a rafael a sacar me hacen restar bueno muchísimas gracias Toni como decía son soles vamos a empezar hemos tenido muchas preguntas la verdad es que twitter está vamos que arde y muchísimas gracias a todos por estar participando la primera pregunta no es de twitter es mía hemos visto que hay muchas similitudes entre el mundo de la empresa y el mundo del deporte y también entre un directivo y un entrenador así que cuál es son para ti las claves para ser un buen entrenador bueno las claves yo las claves para ser un buen entrenador no las sé exactamente mis claves que me han hecho a mí ser un buen entrenador muy buen entrenador son dos o tres en primero tener un buen jugador en segundo fundamental ser el tío de rafael porque siempre es más difícil sustituir a un familiar que una persona ajena y después nosotros somos mallorquines somos medio catalanes hay catalanes aquí lo siento nosotros vigilamos el dinero también yo soy el entrenador más barato del circuito hace muchos años yo decidí no cobrar a rafael yo no le he cobrado nunca porque yo quería tener siempre la tranquilidad de decirle lo que quería aunque él no le gustara escucharlo igual que esta vez en que he contado en monte carlos porque yo sé que el que paga al final paga para escuchar lo que quiere oír el jefe al final paga por eso bueno pues yo decidí eso a día de hoy no lo me hubiera convenido mucho más cobrar pensaba que no ganaría tanto dinero en fin pero yo creo que lo que hace que uno sea un buen entrenador que no es mi caso yo creo que es lo primero que motive a la gente que motive al que tiene de subordinado en mi caso al jugador en esta vida está casi todo inventado no es solo lo que dices es como lo dices y cuando lo dices y después evidentemente quien lo dice también da valor al tema pero yo creo que lo principal uno enseña con el ejemplo y enseña sobre todo motivando a la gente poniendo pasión en lo que hace evidentemente después yo añadiría que uno tiene que estar dispuesto a escuchar yo como entrenador yo me fui con unas ideas al circuito pero yo he tenido la suerte de ver jugar a federer no ha sido una suerte a jokovic a murray y al final pues de todo se aprende si tú estás dispuesto a aprender yo creo que siempre esto te ayuda a ser mejor entrenador o mejor directivo fenomenal vamos a la siguiente una que está un poco relacionada con lo que has dicho ya se ve que la gente quiere saber más dice oriol que como ha mantenido rafa la ilusión y las ganas cuando las cosas no le salen bien bueno porque no nos engañemos a todo el mundo nos gusta estar arriba la gente que está arriba tiene muchas ventajas nosotros estamos en un deporte que no es como el fútbol que tú haces un contrato y puede ser tú eres tú eres jugador del real madrid a 19 puntos pero eres jugador del real madrid pero es jugador del real madrid y sabes que ya tienes la vida no la vida solucionada sino que tienes el prestigio ganado que tienes el contrato para cinco o seis años nosotros 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 el ranking nos cambia cada semana si no lo hacemos bien la semana siguiente estamos el dos si seguimos sin hacerlo bien el tres y esto al final no te gusta a ti lo que te gusta es intentar estar arriba pero también hay otra razón es el compromiso con lo que tú haces tú tienes un compromiso de intentar hacer las las cosas lo mejor posible tú tienes un compromiso él lo tiene conmigo yo lo tengo con él él lo tiene con con el público con el director del torneo con la gente que le paga hay que intentar hacer las cosas bien porque después hay lo esencial si a ti te gusta lo que haces si tú amas aquello que haces evidentemente que quieres volver a irte para arriba quieres intentar lucharlo en muchas ocasiones yo me preguntaba por qué rafael con los problemas que ha tenido ha seguido luchando todo lo que ha luchado cuando las cosas no iban mal hay una razón que es la la esencial es que uno busca por encima de todo la satisfacción personal y eso como como la encuentras en el esfuerzo lo encuentras en la lucha diaria tú tú eliges en la vida estar contento alegre o ser feliz el estado estar contento oye haciendo según qué cosas lo vas a conseguir ser feliz es un estado y esto depende en gran medida de la lucha que tú te propongas hacer eso es la razón por la cual rafael ha intentado una y otra vez volver a pesar de todos los problemas fenomenal muchas gracias seguimos venga es también es muy interesante nos pregunta carmen cuáles son los mayores retos que os habéis encontrado y cómo los habéis superado lo superado lo has contado un poco pero cuál ha sido vuestro mayor reto nuestro mayor reto ya lo veis ha sido jokovic murray federer los rivales siempre si nos hubieran puesto rivales peores pues hubiera sido todo un poco más fácil este ha sido evidentemente nuestros mayores retos pero el reto principal lo he dicho antes era mejorar esto es para mí es igual que cuando una empresa habla de ganar dinero yo creo que no es ganar dinero es hacer las cosas bien y si hago las cosas bien voy a ganar dinero pues lo mismo en el tenis nuestro reto es federer jokovic y compañía yo esto no lo puedo controlar yo sólo puedo controlarme a mí entonces yo qué debo hacer yo debo intentar hacerlo lo mejor posible para poder asumir estos retos evidentemente podría hablar que ganar en wimbledon fue un gran reto o ganar sobre todo con las lesiones o cambiar el sistema de juego el año pasado cuando él ha contado la conversación que yo tuve con rafael y le dije oye hay que cambiar retos cada día hemos tenido pues también te preguntan parece que le sigue interesando dicen que esta manera de entrenar de rafa que cuántas veces ha tenido que adaptar esta manera de entrenar bueno pues hemos ido cambiando con los años yo no me puedo quedar clavado con lo que hacía hace cuando empezamos hace 27 años o hace 25 años el mundo cambia es igual que en el fútbol en el fútbol antes el defensa cuando tenía un problema la pasaba al portero el portero la cogía con la mano y jugabas cambiaron la regla que hizo no tú tienes que adaptarte el defensa tiene que aprender a jugar mejor la pelota y el portero tiene que aprender a jugar con los pies pues a nosotros igual nosotros nos preparamos toda la vida para jugar en tierra cuando llegamos la tierra dejó de tener su preponderancia y lo más importante fue los torneos en pista rápida después nos preparamos para jugar contra federer y salió jokovic y nos puso las cosas más difíciles y cada año hacíamos lo mismo cada año a final de año hacíamos repaso qué es lo que tenemos que hacer para el año siguiente y siempre había pequeños cambios siempre sin olvidarnos de lo que era esencial que era nuestras características yo lo que no puedo hacer desgraciadamente es jugar como jokovic yo como federer no yo tengo unas características y tengo que emplearlas no yo tengo que adaptar el juego a mis características pero tengo que ser capaz de evolucionar aquí hay un problema cuando uno está ganando creo que lo ha dicho él también cuando uno está ganando en el caso de rafael cuando las cosas van muy bien a él le ha ido muy bien casi siempre cambiar es muy difícil porque más vale pájaro en mano que siento volando tú cambias y no sabes cómo te voy hay un riesgo pero mi idea yo he sido más arriesgado que rafael yo siempre intentaba que cambiara por dos razones una porque me entretenía el cambio y otra porque me hacía sentir más vivo me hacía sentir que no hacía lo mismo y que seguíamos avanzando pero entiendo que sea difícil cambiar en muchas ocasiones tenía disputas con él cuando yo le decía esto lo otro y él y él iba a lo que él conocía yo le decía bueno tú eliges al final pero al final no queda más remedio que cambiar porque el rival cambia el rival cambia el rival mejora el que está por detrás te quiere alcanzar y todo el mundo quiere mejorar entonces no te queda más remedio que asumir un cierto riesgo asumir la incertidumbre que te va a causar el cambio y decidirte a cambiar fenomenal pues muchísimas gracias ya no tenemos más tiempo muchísimas gracias a todos por participar y con estas claves de sobre el cambio nos despedimos gracias muy bien gracias ellos